Que se diga en la vida cuando solo respiras Calma tus ansiedades, crea todo en este viaje Alma real, mantien por cerraduras el silencio Tu llevas la clave, lo inmenso de tu nave Que la regala enseña, la codicia no lo intenta Que la regala enseña, la codicia no lo intenta Cuando brinda el agua de tu lengua inflamada Crees estar despierto cuando solo estás muerto Cada vez que tu daña se evapora tu fragancia Dios te crea en la clave, no lo mires con distancia Que la regala enseña, la codicia no lo intenta Que la regala enseña, la codicia no lo intenta No lo intenta Que la regala enseña, la codicia no lo intenta No, no lo intenta ¿Qué sería la vida cuando solo respiras? Ya la luz ansiedad es creador en este viaje Alba de alma el tiempo siempre adurece el silencio tuyo Y pagas la clave en el inmenso de tu nave Crea real, enseña, la codicia no lo importa Crea real, enseña, la codicia no lo importa